¿Cómo fue iniciarte tú en el mundo del motor? ¿Quién te inició? A mí, la verdad, cuando era pequeño empecé con las bicicletas, con el triartín, pero con mi propia bicicleta prefabricada de triores. No era de triartín, pero yo la convertí. Me gustaba el triartín y después empecé con las motos porque me gustaban las motos, como a cualquier niño. Pero yo le sentí a mi padre que yo quería una moto de motocross. El triartín no lo conocía, pero después lo que yo me gustaba la moto era el motocross. Y mi padre me dijo que motocross, si termina EGB bien, te compre una moto. Y yo iba a hacer una moto de motocross. Estudié como buen hijo para que me compre la moto y al final me apareció con una moto. Yo tuve antes de esta moto, tenía una moto pequeñita, una Gultaco Chispa, que es con la que yo empecé un poco a iniciarme un poco en el triartín y empecé a conocer el triartín. Pero me gustaba la motocross, yo de ahí quería una moto motocross. ¿Qué pasa? Que mi padre no quería que era muy peligroso. Estuvo bien. Entonces, sí, yo creo que fue lo mejor que hizo. Compré una moto de triartín. Me compré una Merlin cuando terminé la EGB. ¿La Merlin? Y con la Merlin, una G50, una moto bastante grande, con moto Cajiba, bastante pesada. Pero con esa empecé. ¿Y yo qué te vi? ¿Eh? ¿Te acuerdas? Hay muchos años. ¿Dónde entrenas? Pues intento entrenar donde yo vivo, en Alaurín de la Torre, en la cantera. Donde veo un hueco que hay piedra y no tengo problema para poder entrenar. Voy y entreno. Cerca de una organización he visto unas colleras. Y allí voy. Y bueno, y a mi hija, donde ustedes van, he estado muy poco, pero es un buen sitio para entrenar. ¿Y qué piensas de la polémica que hay o la persecución que hay con las motos de campo? ¿Y cómo te afecta a ti? Yo creo que a mí en particular he asustado porque tienes que ir con mucho cuidado a la montaña y intentar estar lo bastante escondido para que no te vean, para que no van a llevarte un más rato y tienes que salir corriendo. Y afecta, claro que afecta, porque no puedes entrenar, no vas tranquilo. Estás asustado en la montaña. Y la verdad es que la moto de tría es la montaña al revés. Si ves algún problema, algún incendio, pues avisa porque estamos en la montaña y no rompemos nada. Al revés. Intentamos de colaborar y tener aquello como Dios manda, ¿no? Para que se pueda estar y seguir haciendo deporte. David, ¿hay que estar loco para hacer triadano, para estar en la moto o todo lo contrario? No, todo lo contrario. Aunque yo en la exhibición hay que poner el chip un poco de animación y locura, pero hay que estar muy centrado, muy concentrado y sabes muy bien, muy bien, muy bien en todo momento dónde están las ruedas, cuando tienes que soltar embrague, donde tienes que poner la posición del cuerpo, porque todo el triad es difícil, es muy técnico y influye todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo esto. Si tú no estás viendo aquí, cuesta mucho trabajo. Concentración, equilibrio, tacto y esto. La moto y la persona tienen que ser una pieza para poder hacer triad fácil, porque la verdad es que cuando lo veis, se ve fácil, pero a la hora de hacerlo cuesta mucho. Es muy difícil. ¿Cómo fue eso de... Porque fue Cherco también la que te pagó para ir a América a estudiar allí. Estuviste trabajando y estrenando y participando también con Cherco allí, ¿no? Lo de América fue una cosa curiosa, espontánea y gracias al amigo Roberto Weinberg y a Cherco, a Andreu Codina, que en su momento estaba con Cherco. Estaba con Cherco. En Fuengirola, precisamente. Que vino. Vino a Andreu Codina con los Bultacos nuevos cuando empezaron a la fábrica, a traer las motos, porque en su día se hacía una carrera que había 150 pilotos. Sí. Y entonces, pues, de Barcelona vinieron allí a traer las motos nuevas para que el público andaluz viera el producto nuevo. Yo en ese entonces había tenido un accidente, que me acuerdo que fue en el 99, y me rompí la mandíbula. Y yo fui a esa carrera a verla. Me pillaba cerca de casa y fui a verla. Y estando allí, Andreu Codina me conocía, porque yo ya había sido varias veces campeón de Andalucía, había hecho campeonato de España, había ganado pruebas de campeonato de España en Senior C, y hablando allí con Roberto Weinberg, Andreu Codina y yo, salió a la conversación de América. Y este hombre, Andreu Codina, me propuso de, si me quería ir a promocionar la marca con el importador de Sherco a Estados Unidos. Y yo no me lo pensé. Yo incluso, estando allí, con la boca cocida, con la mandíbula rota, casi recién operado, pero fui a ver la carrera porque me gustaba, le dije que sí. Y así surgió, y surgió. Y yo cogí, le pedí al medio que me diera larta cuando podía abrir un poquito la boca, que ya podía comer. Y a los tres meses, pues me fui para Estados Unidos. Hice un billete de avión de seis meses, que era la temporada, yo iba nuevo, hablaba muy poquito, muy poquito inglés. Mi madre no me dejaba que me fuera. Y allí me lancé, hice las maletas y me fui. Con Sherco, América. ¿Y qué es lo mejor que has sacado allí? Bueno, mucho, muchas cosas. Muchos amigos. Conozco América casi medio que España, porque en siete años, al final tuve siete años. Yo fui para una temporada, seis meses, y tuve siete años. Haciendo el campeonato americano, teníamos carreras por toda América, entonces era viajando todo el tiempo. Yo ya empecé a entrenar, porque había estado un año fuera de... Y empecé a hacerlo más o menos bien. Les gusté a los americanos y me contrataron más tiempo. Lo mejor que he sacado el inglés, los amigos, los viajes, lo que conozco, la experiencia... Y bueno, infinidades de cosas que me pondría a contar y no terminaría, porque muchos años, siete años, es mucho tiempo. Has sido distribuidor aquí en Andalucía para Sherco, de Trial y de Enduro. ¿Actualmente qué relación tienes con la marca? Yo, gracias a Dios, para como está ahora mismo todo, cuando me vine de América, yo estuve allí siete años. Allí también se puso la cosa un poco mal, económicamente, como estamos aquí ahora, hace ya tres o cuatro años antes que aquí. Entonces yo puse una balanza, ya tenía treinta años y digo, ¿qué hago? Si me quedo aquí ya firmo, ya me hago aquí mi vida. Si no, me voy a España y al final me decidí por España. Me vine aquí. Eso de menos aquello, por supuesto, pero bueno, aquí yo vivo muy bien. Aquí donde estamos, en la Costa del Sol, es el mejor sitio donde se puede vivir, comer, hacer triad y todo. Y como esto, en poquitos sitios. Entonces cuando me vine, estuve un año un poco sin hacer nada, ¿no? Un poco ayudando a uno, hacía cuatro motos de triad, mecánica, porque también estudié mecánica. Y después de hasta aquí el año, Sherco me llamó, se puso en contacto conmigo, para que le llevase la red comercial de Sherco en Andalucía. Y yo sin pensármelo, ya nos conocíamos de mucho tiempo, ya habíamos trabajado un tanto antes. Y me puse a trabajar para ellos, de comercial, y llevo la red ahora de media España. Somos dos comerciales. Uno es Dani del Valle, que lleva la zona norte, y yo que llevo la zona norte. Actualmente estás corriendo el campeonato de Andalucía de Trial y de Enduro Indoor. ¿Cómo compaginas las dos modalidades? Cuando me vine a América me casé, como una niña. Y ya, como es normal, trabajo, la familia, ya el entrenamiento muy poquito, pero me intento seguir manteniendo. Ahora estoy corriendo el Andalucía, como bien dice de Trial, en TR2, porque la primera prueba de la corrida que me mató de España y me obligaron a correr en TR2. Y la verdad es que me ha venido muy bien, porque como no entreno tanto, me lo paso bomba en el TR2. Porque con lo poco entreno, las zonas, la verdad, que no son fáciles y no me hago daño. Y hay que hacerla. Entonces estoy haciendo el TR2, que voy primero en el Andalucía, y en el Enduro Indoor este año lo he estado siguiendo tres años atrás. Y este año no lo he hecho porque me lesioné. Pero también, en la categoría Senior, el año pasado hice tercero. Y este año, como no he corrido, vuelvo. David, ¿por qué recomendarías tú la práctica del Trial a los chavales? El Trial es la base del motociclismo ahora mismo. El Trial te da todo para saber llevar cualquier tipo de moda. El Trial te da tacto de freno, equilibrio, tacto en el gas, todo. Entonces, si sabes hacer un poco de Trial, tienes la base del Trial, salte a cualquier modalidad de motociclismo que salte, vas a disfrutar, vas a ir seguro, vas a conducir con mucha seguridad y no vas a tener ningún problema. Haces motocross y te diviertes. Con una moto de velocidad, de carretera, y te diviertes. Te montas en el enduro, como estamos haciendo nosotros, y mi amigo Franti Carrillo, que también está liado con el enduro, y se nos es súper fácil. Entonces, el Trial es la base para aprender. Es lo mejor y es lo que yo recomiendo para cualquiera que quiera hacer cualquier tipo de deporte de moto, empezar por el Trial. En la época esta de crisis que hay, ¿cómo ves la aparición de nuevas marcas? Posas, fotos de gas... Bueno, hay mucha ilusión, hay gente muy buena detrás, gente que... Y bueno, el pastel es pequeñito y lo que ahora acabaremos, pues, a trozos más pequeños. Porque la verdad es que las ventas no están para tirar cohetes. Está bien que haya más marcas, porque bueno, ahí es donde elegir. Que les guste rojo, negro, amarillo... Pero bueno, es lo que hay. Bueno, ¿cuáles son tus sponsors actualmente? Bueno, ahora mismo, Sherco, en la principal, puesto que trabajo para ellos. Llevo la moto de Sherco. Moto Antonio Ortiz, de Marbella, que el concesionario mío es Sherco, de aquí me ayuda un poquito. Pongroup, la correduría de seguros, que también me ayuda. La Casa del Jamón, que está en Marbella y en Ronda. Allí podría comprar jamón súper bueno y súper barato. Y... Pocos más, mucho espontáneo.